Buenas noches, yo soy Víctor Ortiz, director del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas y en nombre del Ayuntamiento de Guadalajara, de la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, les doy la bienvenida, la verdad, de una manera muy, muy feliz, a la inauguración de la exposición Transformaciones. Esta es la primera parte de nuestra ceremonia de inauguración, es una conferencia con Reyes Esparcia, que ella es la curadora de esta exposición, que les voy a leer el subtítulo, en Transformaciones, el inicio de las telecomunicaciones, archivo fotográfico de 1924 a 1931. Esta exposición, aquí en la Secretaría de Cultura, en el Museo, estamos, la verdad, muy contentos, muy agradecidos con la Fundación Telefónica, porque gracias a ella, es que esta noche podemos inaugurar la exposición. Somos socios de hace varios meses para organizar esta exposición, y bueno, es muy, pues da una gran alegría llegar a este día de inauguración. Ustedes conocerán a las personalidades que nos acompañan esta noche, pero les voy adelantando quienes están aquí. Está Giovanna Bruni, que es la directora de la Fundación Telefónica México, que está aquí con nosotros. Después ella tendrá unas palabras en la inauguración oficial, bueno, ya es parte de la inauguración oficial, esta es la inauguración formal, se puede decir, en nuestro patio. Y está también, bueno, con su equipo, que viene de México, y está Alan, por allá, que, bueno, muchísimas gracias Alan, hemos trabajado todos estos meses, ya llegamos a la inauguración. Alan Trejo Salinas, coordinador, Fundación Telefónica México, muchas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes por acompañarnos, además, bueno, todos nos veremos allá y sabremos quiénes están esta noche con nosotros. Bueno, de parte del ayuntamiento, aquí está Adriana Córdoba, coordinadora de museos, galerías, bibliotecas, y SACMIT, también coordinadora de museos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con la conferencia, con Reyes, que es la curadora, como digo, de la exposición. Voy a leer una semblanza tuya, un pedacito, un poquito, o por lo menos hasta acá. Bueno, Reyes Esparcia, licenciada en Historia, especialidad de Arqueología, por la Universidad Autónoma de Madrid, en 1989. Comenzó su vida laboral trabajando en campaña de excavación y prospecciones arqueológicas, y posteriormente, y hasta que llegó a la Fundación Telefónica. Trabajó con diferentes museos, como el Museo de la Alhambra, el Museo de Córdoba, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de la Casa de la Moneda, y bueno, ha colaborado, entre otros proyectos, el proyecto de la Red Europea de Museos, de la Comisión de la Comunidad Europea, de las Comunidades Europeas, perdón, un proyecto sobre aprendizaje informal de la ciencia en museos y exposiciones, y coordinó el proyecto del Programa Europeo Cultura 2000, Historia de las Telecomunicaciones en Europa. Ha participado en congresos, y por ejemplo, como el International Association of Transport and Communication Museums, y el SECOM, y bueno, a partir del 96, ella se incorporó a la Fundación Telefónica, que por cierto, hablando de memoria de historia, antes se llamaba Fundación Arte y Tecnología, donde en la Fundación Telefónica comenzó a trabajar en el Departamento de Arte, coordinando exposiciones, posteriormente pasó al área de tecnología, y para colaborar en el Museo de las Telecomunicaciones. Actualmente es responsable del Patrimonio Histórico Tecnológico de Telefónica, así como del Archivo Histórico, Fotográfico y Documental, y coordina el concurso Arte y Vida Artificial Vida. Entre sus cometidos se encuentra la gestión y conservación de los fondos, desarrollo y coordinación de exposiciones temporales, colaboración con investigadores e instituciones en publicaciones, exposiciones y un largo etcétera. Sí, lo leí todo, perdón, pero es que es muy importante, y de verdad estamos muy, muy contentos de que estés aquí con nosotros. La verdad es que, bueno, como ustedes verán en unos minutos, la exposición es estupenda, hemos dicho desde la mañana que las fotos son espectaculares, y bueno, que además es una gran enseñanza, tanto para el público como para los profesionales de la fotografía, y para la gente que se adentre en los archivos y recupere la… Bueno, ya me estoy metiendo en la conferencia, Reyes. Los primeros pasos a los que nosotros nos enfrentamos, nosotros y cualquiera que se enfrente a un trabajo como este, es hacer un inventario del material. ¿Qué hay? Ver en qué condiciones está de conservación, ver qué piezas están en peores condiciones o en un peligro mayor, y empezar a plantear soluciones para ello. En nuestro caso, valorar la importancia de las imágenes o no. Estamos hablando, luego lo verán ustedes, que tenemos más de 12.000 piezas, papel, negativos, placa de cristal. Hay que ver esas imágenes si verdaderamente merecen la pena, o es más de lo mismo, y bueno, se puede tratar de otra manera. Y, por supuesto, una vez que se ve de qué piezas estamos hablando, su catalogación. Como pongo ahí, la sorpresa que va surgiendo en la Fundación, según se van viendo de qué imágenes estamos hablando, va en aumento. Y la emoción, más. Vamos a más, porque verdaderamente, ahora verán ustedes lo que nosotros nos vamos encontrando. Llegamos a contar con un conjunto de fotografías de una calidad enorme. Y, desde luego, lo que a nosotros se nos planteaba de inmediato es su conservación de la mejor manera posible, parar el deterioro que había llevado durante todos estos años. Estamos hablando de fotos que son de los años 20, del siglo XX. Llegamos casi 80 años de un mantenimiento muy cariñoso, pero muy poco cuidadoso. ¿Qué hay que hacer después, una vez que estamos todavía en este proceso de catalogación? Hay que digitalizar las imágenes y, una vez que se están valorando los sistemas de conservación que hay que llevar a cabo, a posteriori un almacenamiento adecuado. Toda una serie de materiales estables y de pH neutro que no ataquen, en caso, papeles, placas, etc. Esta es una controversia que nos surge con el tema de la digitalización y la conservación. Desde nuestro punto de vista, la digitalización era fundamental porque, por un lado, nos ofrece la posibilidad de conservar ese original sin tener que volver a tocarlo, manejar las imágenes de una manera libre sin que el soporte sufra, de manera que el contenido informativo de esa pieza se separa completamente de su soporte, evitando cualquier tipo de deterioro. Y, por supuesto, nos va a permitir un acceso a la imagen para nosotros y para todo aquel que lo necesite o lo quiera ver. ¿Qué ocurre? Que la conservación no tiene por qué estar en contra de la digitalización. Nos hemos encontrado casos que, una vez que he digitalizado el material, lo tiro porque ya tengo la imagen. Esto es un error tremendo. O sea, el hecho de digitalizar una pieza no quiere decir que ese original ya no tenga valor, porque podrá volver a ser estudiado y podrá ofrecer mucha más información de la que, a lo mejor, nosotros, en este momento, podemos captar. La copia digital, desde luego, en ningún caso, sustituye a un documento o un objeto original. Y, repito, que este caso se ha dado, con lo cual, no estamos hablando de ninguna hipótesis. Una vez que nos digitalizamos toda la colección, lo que queríamos era ponerla a disposición del público. Esto lo tienen ustedes en la web de Fundación Telefónica. Se puede visitar. Entran en la Fundación Telefónica, en la Fundación Telefónica España, en el archivo histórico. Y aquí, estas son las nuestras imágenes, pueden ver todo nuestro archivo, positivos o negativos. Pueden filtrarlo por el criterio que ustedes quieran. Pueden escribirlo. Pueden escribir, a lo mejor, su ciudad. Pueden escribir teléfono. Pueden escribir la palabra que ustedes consideren o utilizar una de las claves que hemos puesto nosotros. Esto está a la mano de cualquiera, que era lo que nosotros queríamos hacer. Una vez que hemos llevado a cabo este trabajo, ponerlo a disposición del público. En el caso de que se necesiten imágenes de más alta calidad para publicaciones o investigaciones, está puesto nuestro contacto, se habla con nosotros, y nosotros, en función del proyecto, enviamos unas imágenes u otras. Siempre colaboramos con el investigador para ver qué es lo que más puede necesitar. Necesito que baje un momentito la cabeza porque no veo el icono. Ya está. No veo el icono. De manera que, bueno, pueden consultar ustedes nuestro archivo siempre que quieran. Aquí están los datos fríos, puros y duros del archivo. No dicen mucho. Dicen que ha sido un trabajo muy largo, que ha sido manejar una cantidad de material tremendo. Ya lo ven ustedes ahí. 12.834. Lo que se ha hecho es, a la hora de digitalizar, hay imágenes repetidas. Tenemos un negativo y de ese negativo se ha podido hacer muchas copias en papel porque la compañía las utilizaba como publicidad. De manera que, se ha escaneado ese negativo y se ha escaneado una copia de papel, la que se ha considerado que estaba en mejores condiciones. De manera que, siempre se intenta que las imágenes no sean repetitivas porque tampoco tendría mucho interés ver cuatro fotos de lo mismo. Así que, las imágenes que tenemos no repetidas en el archivo son 7.300 y algo, más o menos. Esta es la situación final. Estos son sus sobres con su número de registro de manera que se pueda localizar la imagen de la que se trata sin tener que abrir el sobre. Son sobres estables, libres de ácido, son sobres de conservación de material museológico. Y esto es nuestro álbum. Nuestro álbum que ya ha perdido su papel ácido, sus grapas y sus pegamentos. Y se trata igualmente de un plástico estable de conservación museológica que en ningún momento se va a adherir a la imagen ni va a suponer ninguna degradación para la conservación del papel. Las placas de cristal están en sus sobres y están en cajas de manera que están colgadas, que no estén muy apretadas ni que estén muy sueltas como para caerse y igualmente en cajas de conservación museológica. También se nos entregó un archivo fílmico, un archivo fílmico que era esto. Entonces, pues igualmente hubo que abrir latas, hubo que abrir, hubo que ver cómo estaba el tema de conservación y hubo que visualizar los negativos para ver qué estábamos viendo en esos rollos. Son también películas de los años 20. Aquí en la exposición se proyectan algunas. Son mudas, lógicamente, y son siempre de publicidad de la compañía. Cómo llamar por teléfono, cómo se tira una línea telefónica, cómo trabaja una operadora, cuál es la manera en la que no se debe llamar por teléfono o también cómo enseñan a marcar. Estamos en una época en la que el teléfono con dial, lo mismo que ocurre ahora, no se sabe utilizar. Igual que los niños ahora no saben marcar, tampoco sabían las personas de los años 20. De manera que se hacen películas enseñando cómo hacerlo, lo tienen ustedes en la exposición. Tuvimos 47 bobinas de película que al final no sé cuántos eran, un montón de metros de metraje y lo que se pudo organizar fueron 26 películas. Había muchos trozos repetidos y había trozos que no servían. De igual manera, el material se estabilizó, se conservó, se puso en bobinas de acuerdo a su condición, con núcleos como con gall estables químicamente y con microventilación. De igual manera, las películas se digitalizaron todas. Tenemos las 26 películas en formato digital, tengo aquí una si ustedes luego quieren ver un trozo, para, de igual manera, facilitar su exposición, su divulgación o su utilización cuando sea necesario. Todos estos trabajos de conservación y de digitalización y de mantenimiento nos permitieron llevar a cabo todo esto. O sea, estudiarlo, conservarlo, por supuesto, y ponerlo en valor. El archivo de la compañía estaba conservado por el departamento de comunicación, que sí lo tenía guardado a buen recaudo y lo utilizaba pero a nivel de archivo de comunicación, de manera que si alguien pedía una foto antigua de telefónica, toma. No había más, se manejaban una media de, no sé si eran unas 50 fotos que eran más o menos las que siempre circulaban. Al estudiarlo se pone en valor y se ve la verdadera y de dónde viene este archivo, estas 12.000 piezas que nos invaden y que nos obligan a llevar a cabo todo este proceso de investigación. Esto es Madrid, este es el solar de nuestro edificio, el que se veía en la primera diapositiva. Aquí están nuestras oficinas, en este lado. Y es una foto que se hace en los años 20 para documentar el trabajo de creación y de edificación del edificio sede de la compañía. La compañía, la telefónica de ahora, era la compañía telefónica nacional de España. Se funda en 1924 y está participada por la ITT, la International Telephone and Telegraph Corporation, que es una institución que luego veremos de largo recorrido y de maneras peculiares. La compañía se funda en abril y en agosto, está firmando un contrato de exclusividad con el Estado español para la organización, reforma y ampliación del servicio telefónico en España. En España, antes de la compañía telefónica, el servicio telefónico lo dan diferentes empresas, más o menos grandes, privadas, o ayuntamientos o diputaciones. ¿Qué ocurre con esto? Que el servicio telefónico es muy desigual. Hay empresas que no se pueden comunicar con otras, de manera que si tú vives en una provincia y te quieres comunicar con otra, el sistema es diferente y no hay comunicación. Hay muchos problemas de mantenimiento, hay muchos problemas de calidad. El Estado español considera que tiene que abordar una ampliación del servicio y asumir que un servicio tiene que ser nacional. El Estado en aquellos años en nuestro no está para esto. No hay dinero y no se puede afrontar la inversión tan tremenda que había que hacer en el país porque había realmente pocas líneas telefónicas y una nula comunicación con el estancero. Sobre la comunicación internacional con Francia, nada más. De manera que, bueno, llega la compañía telefónica nacional de España con la ITT apoyando detrás y firma este contrato de exclusividad para el servicio telefónico. La ITT, la ITT hay que hablar de ella. Este señor que hay aquí, este alto, este Sostenes Ben y Coronel Ben y su hermano Hernan entre los dos fundan la ITT en 1920. La fundan de la Nama, la gran corporación que llega a ser la gran empresa de telecomunicación internacional en que se convierte parte del sistema telefónico de Puerto Rico que tenía apenas unas 200 líneas telefónicas. A partir de ahí se hacen con la Cuba en teléfono y siguen adelante. llegan a España, ven, está en el ejército y le mandan a la guerra europea, a la primera guerra mundial. Viene a Europa, ve como está aquí el servicio telefónico y empieza a saber por dónde tiene que ir su empresa. Participan también de la compañía telefónica y telegráfica mexicana. Tenemos documentos, luego los veremos. Participan de las empresas telefónicas de Perú, de Argentina, están por toda Latinoamérica. Esto, por ejemplo, esta imagen es de la inauguración del Servicio Internacional de España a Estados Unidos. Ven, está allí. Y de hecho, hay ingenieros americanos que están trabajando en la compañía telefónica y ingenieros de la compañía telefónica o técnicos que pasan a la ITT para formación. Aquí, por ejemplo, esto es las compañías asociadas y afiliadas de la ITT. Aquí estamos nosotros, aquí está la compañía telefónica y telegráfica mexicana. ¿Por qué toda esta introducción? Porque ahora verán ustedes por qué tenemos imágenes de aquí y cómo han llegado hasta nosotros y qué puede haber además. ¿Qué ocurre con la ITT? La ITT es la empresa que participa de todas estas otras empresas de telecomunicación y su influencia es muy muy férrea sobre todo en los sistemas de trabajo y muy concretamente ya que nos atañe en este día en el sistema de documentación. La compañía la ITT lleva a cabo en todas sus empresas participadas una labor de documentación férrea de todo el trabajo que se está llevando a cabo de la implantación del servicio telefónico. En España tenemos los archivos de los demás sitios y eso es lo que estamos planteando todos estos días. ¿Qué ha ocurrido con esto? Lo que se busca es una documentación que pruebe que el trabajo se está haciendo y que se está haciendo bien. Que ese poste que hay que colocar está puesto en su sitio, que está recto, que ese cable que hay que poner en una fachada está en su sitio o que la zanja que se ha pedido que se haga se está haciendo. Es una labor de documentación pura y dura de un proceso industrial, no va más allá. La compañía telefónica quiere que esos trabajos se documenten y se hagan fotos. No pide más. ¿Qué pasa? Que esas imágenes lo que se busca es que sean además unas imágenes que se puedan publicitar, que den una imagen de la gran empresa que es la compañía telefónica, de todos los avances que se están llevando a cabo, del gran progreso que está suponiendo el teléfono en el país. Nuestro archivo, pues como pongo, siempre es telefonía, son postes, son operadores, son centrales, son zanzas, son cables, son herramientas, son celadores, no salimos de ahí. Nuestro mundo es la telefonía. Pero el mundo que nos prestan estas imágenes es impresionante y ahora verá. ¿Qué ocurre con la compañía que decide encargar este labor, este mero trabajo de documentación a los mejores fotógrafos que hay en España en aquella época? Son reporteros gráficos, son fotógrafos que publican en los medios gráficos de la época. Alfonso, Marín, nosotros estos nombres pertenecen a la historia de la fotografía y la compañía nos contrata porque quiere lo mejor. Estos fotógrafos trabajan bastante por zonas, Marín se mueve por toda España, Alfonso es más del centro, Claret trabaja mucho en Cataluña, Dubois más en Andalucía, sobre todo en Sevilla y realmente lo que tienen que hacer es un trabajo sistemático de fotografía. ¿Qué ocurre con esto? Que la categoría que tienen estos fotógrafos lo que nos va a dar es, en lugar de una mera relación de postes y edificios, imágenes como estas que nos dejan realmente boquiabiertos. Ahora pueden entender cuando veíamos nosotros las imágenes estudiando el archivo, ver a otra y queremos ver otra y hay que abrir otra. Como digo, pueden ser fotografías rutinarias porque a este fotógrafo lo que le están pidiendo es que fotografíe un poste que hay en un punto kilométrico. De hecho, los tenemos. Tenemos poste del punto kilométrico 332 de la carretera de Madrid a Barcelona al su paso por. Ese señor me ha dicho que fotografíe ese punto kilométrico, pero lo que hace son obras de arte. Esto es Fraga, esto es Huesca. Y aquí lo que nos presenta es esta mujer que verdaderamente de principios del siglo pasado vemos el aspecto que tiene, cómo se enfrenta a la tecnología que llega y que no la va a parar nadie. Esta iconografía que nosotros estamos viendo en España no existía. ¿Qué ocurre en esta época? Son los años 20. La fotografía es algo caro. Es una fotografía que no se puede hacer cualquiera. Son fotografías de monumentos, de catedrales, de grandes personalidades, reyes, no precisamente de una carretera perdida, de un señor en un carro, de unos niños jugando a la comba. En España no había fotografías de este estilo en ningún lugar. Teníamos las típicas fotografías, pero no había un archivo de las dimensiones, el de Telefónica, que devolviera toda una imagen de una época. Una cosa que también nos sorprende mucho es que son apenas dos generaciones las que nos separan de estas personas y nos vemos muy diferentes. Esta es la época de mi abuela y vemos a la gente en alpargatas, con sus gorras. Esta es una también de las importancias que tiene el archivo de Telefónica, que se puede valorar desde muchos puntos de vista. Tenemos el punto de vista tecnológico, desde el cual, desde nuestro punto de vista de historiadores de la telecomunicación, podemos ver diferentes aspectos de cómo ha ido evolucionando la tecnología. También, desde luego, tiene un valor artístico, eso es innegable. Se puede comprobar desde el punto de vista artístico y vamos a por ello. Desde el punto de vista sociológico, nos está devolviendo una época de la cual no había documentación fotográfica, no había iconografía de esta época y nos está devolviendo no solo grandes ciudades de la época, como puede ser Madrid. Tenemos pueblos de Baleares, carreteras de cualquier sitio y todo eso nos devuelve una imagen de España, de nuestro país, que no existía y que se puede empezar a valorar también desde el punto de vista sociológico. La finalidad de estas imágenes, como he dicho antes, es la publicidad de la compañía. La compañía quiere publicitarse como la gran empresa de modernidad y de progreso. Esto recupera un poco, relativamente, la idea de la fotografía publicitaria que hay en el siglo XIX. Estas son fotos de las obras del canal de Isabel II, que es el canal que lleva a Guamadrid. Es toda una canalización impresionante que se hizo en el siglo XIX y que documentó Clifford, un fotógrafo inglés. Se mantiene esta idea de la publicidad de las grandes obras. ¿Qué ocurre? Que estas grandes obras eran de la monarquía. También hay fotografías de la Reina Isabel II, llegando a ver una obra especial o alguna parte de, finalizamos, el canal. Son obras de otra magnitud. En nuestro archivo, el objeto que se fotografía es muy diferente. Son cosas tecnológicas, son técnicas, son bastidores de teléfonos, es gente, son celadores, son personas. La compañía lo que quiere demostrar con sus imágenes, como digo, es el progreso, el progreso que llega con ella. Esto es una entrada de cables, esto no es una imagen que se pueda, ¿por qué hacer una fotografía de esto viniendo de esa gran tradición de las grandes obras? Esto es un sótano de una central, es una entrada de cables, pero Telefónica lo quiere documentar y lo quiere enseñar. Esto es una central, esto es una estación de radio en Riñón y es espectacular. O sea, la foto simplemente ya por sí sola habla. Si ya empezamos a ver su parte tecnológica en cuanto a un campo de antenas, es espectacular. El progreso, las mujeres hablando por teléfono, un teléfono que ya tiene dial y que por supuesto está al alcance de todos, que eso es lo que se quiere enseñar. Telefónica con sus imágenes lo que hacía era hacer un poco fotoreportajes, enviaba los reportajes a las revistas gráficas de la época que siempre daban esa imagen amable de la compañía como adaliz del progreso en el país. De manera que todas estas fotografías las hemos encontrado en otras revistas también utilizadas porque la empresa las enviaba para su uso. Las inauguraciones por supuesto son otro tema en el archivo. La compañía cada vez que hacía una central, cada vez que llevaba una línea telefónica a algún sitio inauguraba y se hacía por todo lo alto. Esto es Alcañiz que es un pueblo pequeñito de Teruel pues ahí está Primo de Rivera con todas las niñas y se hacen verdaderas procesiones de gente por el pueblo se hace un lunch que eso me hace mucha gracia un lunch que es lo que siempre se da a los ingenieros de la compañía. El personal de la compañía siempre se desplaza a estas inauguraciones. Siempre hay un ingeniero siempre hay un director de zona porque se le quiere dar esa importancia a llevar la línea telefónica a todos los rincones. Este es Alfonso XIII asomado al edificio de Gran Vía y la tienen ustedes arriba. La compañía la utiliza. Esta es la fotografía de la inauguración del servicio telefónico con Estados Unidos y desde luego también está en el archivo. Estos son los celadores. Estas fotografías las tienen ustedes también arriba. De manera que la compañía está plenamente consciente de la importancia que tienen sus imágenes a la hora de publicitar el trabajo que está llevando a cabo. En esta época se están llenando las ciudades de zanjas. Hasta ahora el servicio telefónico en la ciudad se hacía con puestos telefónicos de manera que había cable aéreo. La compañía telefónica cuando se hace con el contrato una de las cosas a las que se compromete es a eliminar todo ese cableado aéreo que en palabras de la época afean la estética de las ciudades que también es cierto. ¿Qué ocurre? Que se llenan de zanjas que es una molestia. La compañía tiene también que demostrar que toda esa molestia que está subiendo la población es para algo bueno. Es porque el teléfono va a funcionar mucho mejor y desde luego uno va a ver cables afeando las ciudades que además producían ruido. Producen una vibración que realmente molesta. Y se hacen estos eventos para demostrarlos todos los trabajos que se están llevando a cabo. Hay otros archivos o eso suponemos. Sabemos que el que nosotros conservamos surge por el encargo que hace la compañía telefónica a los fotógrafos debido al sistema de trabajo de la ITT. Y desde luego la ITT tenía toda una pletora de empresas asociadas como hemos visto antes todo un listado y en todas ellas es de suponer que establecían el mismo sistema de trabajo. Y no solo es de suponer sino que nosotros conservamos documentación de la época esta es la inauguración de aquí de México del servicio telefónico de México con Estados Unidos. En la labor que hemos hecho nosotros la Fundación Telefónica de recuperar este archivo es algo que se debe tener en cuenta no por el trabajo que hemos hecho nosotros sino por lo que supone la recuperación de imágenes como estas. Es un imaginario que antes no existía. Entonces nosotros desde aquí desde Fundación con la difusión del archivo lo que si queremos plantear es la responsabilidad que tenemos las empresas y las instituciones en cuanto a la conservación de una memoria que no es que sea de telefónica o del ayuntamiento de cual ciudad. Es una memoria que es común es una memoria que nos ataña a todos y que verdaderamente es algo que representará una sociedad una época que es algo que no es en absoluto algo perteneciente a una sola empresa es algo que pertenece a toda la sociedad y eso es lo que desde Fundación consideramos que se tiene que tener en cuenta y por esto es el esfuerzo que se hace en la difusión del archivo a través de la web a través de las exposiciones a través de toda la colaboración que llevamos a cabo con publicaciones con investigadores etcétera porque consideramos que verdaderamente esto no es algo que nos pertenezca más allá de conservarlo y mantenerlo para todo el público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!